Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la Creo que voy a ayudar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Si te voy para extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Esto me duele más No es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar en tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me va Adiós amor Cuídate Quizás hoy la despedida Y siento que se te hace carras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Pero voy a llorar Y es que... Te amo No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Deja abrazar tu mejilla Tal vez por última vez Separenos de mar Adiós, amor, cuídense ¡Gracias!